Tierra bendita, tierra poderosa, madre tierra Pachamama Le está limpiándole, le está santiguándole para que siga adelante, para que sus proyectos Esas energías negativas, esos malos pensamientos que tiene, que todos se alejen Botando, quitando, retirando y alejando Así vamos, limpiando y la parte del corazón, padre lindo Trabajar, de proyectarse, de buenos deseos, de buenos proyectos, de buena voluntad Versín a T.H. A lo largo y ancho de nuestra geografía, millones de personas tienen fe y utilizan la medicina tradicional, alternativa, natural Esa medicina milenaria Estamos aquí, en Lima, donde precisamente esa medicina tradicional y la del mundo occidental Se entrelazan buscando la salud y el equilibrio Aunque el mundo de la medicina todavía está dividido entre lo que es aprobado con comprobación científica Lo que es aceptado como medicina tradicional y lo que es simplemente invención con ninguna evidencia y con riesgos a la salud Cada vez más se están certificando prácticas de la medicina alternativa que complementan la medicina occidental o moderna Por supuesto, aún existen los que utilizan la manipulación tratando de convencer a la gente de las propiedades de ciertas plantas o rituales Y hay que ser precavido cuando hablamos de medicina alternativa Pero crece la inversión en investigaciones científicas que reconocen la utilidad de ciertas plantas y procedimientos La postura establecida en el campo médico es que una no reemplaza a la otra Sino que se pueden llegar a complementar Hemos venido a Lima, Perú para ver como en este país las tradiciones milenarias de sanación andina y amazónica Convergen con la medicina occidental Incluso con programas del Ministerio de Salud y del Seguro Social ¿Pero qué es la medicina alternativa? La Organización Mundial de la Salud define la medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas Que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y o minerales Terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación Para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades La medicina tradicional de cada país o de cada pueblo Es aquella que se afinca en sus tradiciones Se transmite en forma oral de generación en generación Y tiene sus propios sistemas de acreditación de sus sanadores y sus propios sistemas terapéuticos Esa es la medicina tradicional Y hay una para cada pueblo La medicina tradicional china se crea en China La medicina tradicional unani en el pueblo árabe La medicina yurvédica en la India Y aquí tenemos la medicina tradicional andina La medicina alternativa, por el contrario, como su nombre lo dice, alternativa y complementaria Son un conjunto variado de sistemas Por ejemplo, la homeopatía Que nace en Europa en el siglo XIX Y que se ha difundido en todo el mundo La osteopatía, que nace en Estados Unidos Y que se ha difundido por todas partes Y así sucesivamente Son sistemas que salen como brotes de la propia medicina occidental Ante insuficiencias o nuevas visiones del mismo problema Que vengo limpiando con Machu Picchu adentro, Machu Picchu afuera, Cusco adentro Para algunos pacientes en Perú Vale la pena chequear primero con la medicina alternativa Yo me venía sintiendo mal Cuando a mí me estaba pasando el cuy Sentía como si que algo me saliera de mi cuerpo Sentía como una tranquilidad, algo así, ¿no? La parte del corazón, padre lindo Sí, te vengo limpiando Vamos quitando, vamos jalando Es un animal que es muy sensible Se ve todo lo que es el hígado, riñones, vesícula, páncreas Cuando también hay un pequeño, cuando hay un cáncer, ¿no? También sale En la parte del cuello hay un poco de tal poco atrezada Hay una forma de un susto en la parte de acá Parte de los cervicales Y bajo la espalda hay un enfriamiento asiático Que con el tiempo se puede convertir en una atrosis ¿Cuál es el seguimiento para ese paciente? Después pasarle otro cuy Pero de aquí a un mes Y después que sea un baño de florecimiento Y esto le ayuda al médico que la puede tratar a ella Se va a hacer más rápido Lo ideal sería que las intervenciones que ofrece cualquier tipo de medicina Cualquier forma de terapia, cualquier forma de diagnóstico Fueran rigurosamente probados Rigurosamente evaluados y estudiados Para poder establecer cuál es su efectividad Que tan buenos son para hacer lo que se supone hacen Y también su seguridad Bueno, hacen algo que puede ser beneficioso Pero tiene efectos secundarios O puede tener algunas desventajas Al igual que ocurre con otras formas de medicina Y la medicina alternativa debería, pienso yo Someterse a pruebas un poco más rígidas en algunos casos Para poder demostrar que lo que hacen es efectivo Y al mismo tiempo seguro En 1998 El Seguro Social de Salud, Es Salud, del Perú Creó el Programa Nacional de Medicina Complementaria Con el objetivo de contribuir a la normatividad y formalización De la medicina complementaria en el ámbito nacional Al mismo tiempo que incorporándola al sistema público de salud La meta, brindar una atención integral Y donde el paciente es participante activo En la búsqueda y mantenimiento de su salud Hoy en día Perú cuenta con 51 centros Dedicados a la medicina tradicional complementaria Que operan dentro del sistema De seguridad social En ellos se tratan pacientes Con enfermedades crónicas Como el asma, la hipertensión Secuelas de accidentes cerebrovascular Y también trastornos emocionales Como la ansiedad y depresión Nosotros nos basamos en el paradigma sistémico Es decir Si bien es cierto La persona manifiesta un síntoma No significa que solamente ese síntoma lo tiene Sino que toda su estructura Toda su parte biológica, emocional, social y espiritual Se ha afectado Una de las cosas que utilizamos frecuentemente Son la alimentación Que es importante Las plantas medicinales Usamos para momentos de crisis La acupuntura En algunos casos la moxibustión Y trabajamos además la parte mental Esa relación entre el paciente y su familia La posibilidad de que el paciente Exprese lo que tiene Muchos de los pacientes que asisten a estos programas Se convierten eventualmente Y después de un entrenamiento minucioso En lo que ellos llaman promotores O líderes en sus propias comunidades Diseminando el mensaje de una vida balanceada Sana de cuerpo y espíritu Mi diagnóstico es Soy diabético Soy hipertenso Tengo insuficiencia renal En etapa terminal Poco a poco iba haciendo ejercicios Ejercicios Mes tras mes Año tras año Con acupuntura Que lo hacía una vez por semana Y venía yo y me lo aplicaban Luego me mandaron a psicología ¿Está tomando medicina? En realidad ya no Lo único que tomo es para la presión Nada más Medicina para dolor Cero 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 Estamos en el Ministerio de Salud del Perú, donde el Centro Nacional de Salud Intercultural, dependiente del Instituto Nacional de Salud, ha establecido un jardín botánico de plantas medicinales. Aquí, más de 400 especies han sido trasplantadas de sus hábitats naturales con el simple propósito de saciar la curiosidad del estudioso y del visitante. Este jardín tiene por finalidad que la población del Perú conozca las plantas de todo su país, que la mayoría no tiene la oportunidad de ir a ver directamente en el campo. Hay posibilidad de efectos secundarios, de tomar demasiado, porque obviamente es algo que no está regulado, es algo que no se sabe en las dosis. Las plantas medicinales, a diferencia de los productos convencionales de la medicina occidental, tienen una validación de otro tipo. Durante siglos, a veces milenios, la gente lo ha tomado, y si hubiera habido un efecto negativo, ya lo hubiera detectado la población, porque la población no es tonta. Se da cuenta cuando va a ser negación. Pero, sin embargo, sí, puede ser que la toma, sin ningún control, tenga efectos colaterales. Sobre todo, porque casi nadie toma solamente plantas medicinales. Lo toma conjuntamente con los medicamentos que le receta el médico occidental. Y a veces puede haber interacciones entre uno y otro. La población recurre, ¿no?, a los mercados, a comprar la planta. Muchas veces el vendedor le da otra especie, no es la que corresponde, ¿no? Entonces, por eso es importante la identidad de la planta, tiene que estar bien identificada, ¿no es cierto? Y otro tema también, el tema de lo que, como comentaba, de toxicidad que se puede producir es el periodo prolongado. O sea, no se debe tomar por mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser un periodo más limitado. Hay que tener en cuenta esos factores. Mundialmente, y de igual manera que está creciendo el consumo de la medicina tradicional alternativa, aumenta la demanda para producir evidencia científica que certifique la seguridad, calidad y eficacia de productos y prácticas. Por el hecho de que muchas de estas componentes de la medicina alternativa son naturales, hierbas, etc., no tienen riesgos. Y eso no necesariamente es cierto. Muchas de estas medicinas tradicionales, naturales, si se quiere llamar, pueden tener riesgos. En Estados Unidos, por ejemplo, el Centro Nacional para la Medicina Complementaria y Alternativa es uno de los 27 centros e institutos que forman parte de los Institutos Nacionales de Salud, cuya misión es la de definir, a través de evidencia científica, el beneficio y la seguridad de la medicina complementaria o alternativa, para así fomentar y mantener la salud. En este país, ellos estiman que se gastan alrededor de 40 mil millones de dólares al año en medicina complementaria y alternativa. El mismo centro advierte que las terapias de medicina complementaria y alternativa jamás deben utilizarse en reemplazo de los tratamientos convencionales para el cáncer, ni como motivo para posponer la consulta con un médico acerca de un problema de salud. En la actualidad, no existen pruebas convincentes sobre el uso de la medicina complementaria y alternativa en la prevención o cura del cáncer. De vuelta en otro centro del Seguro Social de Salud, eSalud, podemos ver hasta dónde ha llegado la diversidad de la medicina alternativa. Nosotros aquí en la Seguridad Social tenemos farmacéuticos, los que hacen atención farmacéutica, y en ella pueden hacer lo que le denominamos farmacovigilancia. Es decir, si la planta medicinal le produce algún efecto adverso, o también tenemos pacientes que están consumiendo algunos medicamentos, y además están consumiendo planta, hay alguna interacción. Toda esta parte lo hace el químico farmacéutico. Me he dado cuenta de todos estos frasquitos que tenemos aquí. Son determinadas flores. Cada flor tiene un efecto y una acción en una determinada emoción. ¿Esto también se le da al paciente? ¿Forma parte del tratamiento que ustedes hacen? Así es. Nosotros tenemos un equipo de profesionales aquí, entre ellos los psicólogos. Ellos evalúan al paciente y recomiendan las esencias que se les debe dar. Aquí el químico farmacéutico es el que prepara las esencias. ¿Han visto una disminución en lo que es utilizar, por ejemplo, los ansiolíticos o los antidepresivos? Tenemos un estudio donde podemos ver cómo, por ejemplo, en antiinflamatorios, hemos logrado disminuir aproximadamente un 80% el consumo de antiinflamatorios. En casos de ansiolíticos y antidepresivos, en el estudio se muestra que se logró disminuir el 100% de ellos. Entonces, sí, ciertamente a nivel de todos los años nosotros hacemos un seguimiento de qué cantidad de consumo de medicamentos se logra disminuir en los pacientes que acuden a medicina complementaria. Un promedio es entre un 50% o un 60% más o menos. Bien impresionante. Tenía unas dolencias de ansiedad y también me sentía muy cansada, los pies me dolían, tenía estrés, no podía dormir. Entonces he venido acá y he encontrado, creo que lo que tal vez nunca había encontrado en otro lugar, porque me están enseñando a llevar una alimentación sana, haciendo una dieta para desintoxicar el cuerpo. ¡Gracias! 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 Estamos en el principal mercado de plantas medicinales de Lima. Don Jesús Silva, encargado del Jardín Botánico del Instituto Nacional de Salud, nos acompañó en nuestra visita a la parada, reconocido mercado ambulante donde se pueden encontrar todo tipo de plantas medicinales, incluyendo la hoja de coca. No vas a las alturas, te choca el clima, puedes tomar este agüita. Sí, es bueno. Para el aire. Para la pachamama también. Para la pachamama. Para la pachamama. Para la grasa también, para la grasa. Mata la grasa. Mata la grasa, me encanta. Me han convencido. ¿Y esto qué es? Aceite de la boa. Aceite de la boa. Aceite se lo sacan de la boa. ¿Y para qué sirve? O sea, que uno se frota, se soba. Para purificar la sangre. Aquí es muy fácil encontrar distintas ferias y mercados donde se pueden comprar plantas y alimentos tradicionales. Es en lugares como estos que hay que recordar la mesura y precaución que hay que tener cuando alguien piense en probar la medicina alternativa. La mayoría de los tratamientos de que disponemos ahora, la mayoría de los instrumentos diagnósticos de que disponemos ahora, no todos, pero la mayoría, han sido y están siendo probados de manera cada vez más exigente para demostrar que realmente son efectivos y son seguros. Y yo creo que estas otras intervenciones, lo que se les pide es que hagan exactamente lo mismo, que se sometan al mismo tipo de pruebas. Sí, que son pruebas rigurosas, son pruebas que nos permiten al mismo tiempo saber sin lugar a dudas de si sí funcionan o no funcionan. Si las pruebas no son rigurosas, los resultados que vamos a tener no van a ser confiables. ¡Suscríbete al canal! La medicina tradicional, complementaria o alternativa ha coexistido y se ha ido aprobando en ciertas prácticas en todo el mundo. ¡Vamos! ¡Aquí va y abajo! Como hemos visto, la meta no es reemplazar la medicina occidental, sino complementarla. Abrir puentes de unión, estableciendo mejoras en los avances médicos modernos que no cierran las puertas a tradiciones curativas milenarias. Hoy existen puentes entre la medicina moderna y la medicina tradicional o alternativa. Para algunas personas, esto servirá, pero para otras no. El Centro Nacional para la Medicina Complementaria y Alternativa, parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, recomienda que si usted está considerando el uso de medicina tradicional, debe aprender sobre la medicina tradicional complementaria, hablar con su doctor y comunicarle que sí está usando medicina complementaria. Recordar que la medicina tradicional o complementaria puede interactuar con otros medicamentos o suplementos. En Perú, las autoridades parecen tener esto claro. Nosotros hemos pasado de la idea de la integración de las medicinas a la articulación de las medicinas. ¿Y cuál es la diferencia? La integración es, yo tomo de las medicinas que conozco lo que me sirve para seguir en mi mismo modelo. Y la articulación es reconocer que hay varias medicinas y que cada una, a su manera, sirve para aportar. Y hay que buscar el diálogo entre medicinas. Para nosotros poder adoptar, a nivel personal o a nivel poblacional, una intervención, debemos conocer su efectividad, su seguridad y cuáles son sus impactos en términos económicos. Si tuviera la necesidad o si tuviera un miembro de su familia enfermo, ¿utilizaría la medicina tradicional? Yo trataría primero con las cosas que conozco. Y solamente cuando vea que ahí no hay una buena respuesta, utilizaría o consideraría utilizar otras alternativas, pero no a ciegas. Trataría de obtener la mejor información posible sobre esas otras alternativas. No hay duda del gran impacto que la medicina natural, alternativa, tiene en nuestras vidas, en nuestras sociedades, a tal punto que organizaciones internacionales médicas han abierto sus puertas para seguir investigando este tipo de medicina tradicional que tiene su origen en la vida misma, en una vida de balance y armonía. El trabajo que voy a hacer para ti es protección en cuerpo, alma y mente para que donde vayas no te pueda pasar nada. TETENSE No, 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 no.